Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz. Yo vivía, yo vivía muy bien hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debí amar. Porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Yo jamás sufrí, pero desgraciadamente era una noche como esta. Cuando te encontré.